Veamos este ejercicio de examen de admisión. Un rectángulo tiene un área de 32 metros cuadrados y un perímetro de 24. Hallar el lado más pequeño. Con los datos aquí tenemos que nuestro otro rectángulo tendrá la altura A y la base B y el área sería A por B igual a 32 y el perímetro sería dos veces la altura más dos veces la base y B en la 24. De lo cual podemos aquí despejar de la segunda fórmula A nos quedaría 24 menos 2B sobre 2 y esto se puede simplificar. Nos quedaría 12 menos B. De cual de aquí podemos reemplazar en esta ecuación para formar una nueva ecuación. Sustituyendo el valor de A aquí me quedaría 12 menos B por B igual a 32. Desarrollando el producto me quedaría 12B menos B cuadrado igual a 32. Ahora aquí tenemos una ecuación que podemos resolver. Ordenando la ecuación cuadrática nos quedaría justo así y factorizándola me quedaría dos números que multiplicados me den 32 me quedaría 4 y 8. ¿Y qué sumados me den menos 12? Entonces sería menos 4 y menos 8. Al despejar los resultados serían un valor sería 4 y el otro sería 8. Por lo tanto el más chico es 4 entonces señalamos a este inciso como correcto.